Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo andas? Habíamos pensado en pasar la tarde contigo, ¿dónde nos puedes llevar? Bueno, hay un restaurante argentino para que prueban la carne y vean lo diferente que es a la de acá. ¿Buena la comida argentina? Muy buena. Bueno, llegamos al restaurante Milongas, así prueban un poco la carne de allá y se dan cuenta que tiene nada que ver a lo que es la carne española. Se hace duro, pero como te digo, con Emiliano, con Juanjo, con Igor, nos juntamos siempre a comer o me invitan, la verdad que eso tengo que estar muy agradecido porque siempre Emiliano, con la novia con Dani o Marta, la novia de Juanjo, me cocinaron siempre, así que eso, estoy feliz de haber conocido a ese tipo de gente. Tener un hijo tan lejos, no saber cómo está, porque hay veces que con los horarios de ella de trabajo, con las diferencias de horario que hay, por ahí no nos comunicamos en todo el día y para ella también se lo hace complicado, pero bueno, tratamos de mantenernos en contacto y hablar constantemente. Lo único que hago, la verdad, son la comida frizada, que la meto al horno 20 minutos y listo. Es lo único que como. Sano, pero bueno, no muy elaborado. Bueno, Diego, como te he dicho antes, aquí estás en tu casa, entonces en tu casa el asado lo preparas vos, ¿no? Sí, te voy a gustar. Bueno, pues yo te voy a enseñar a cortar un poco la carne y en este caso vas a cortar la carne que vas a comer vos con tus compañeros ahora, ¿vale? Vamos a hacerle cuenta que te vas a comer un buen chuletón. Entonces, para cortar un buen chuletón nosotros tenemos más o menos un cálculo y calculamos alrededor de cuatro dedos para que te comas unos 400 gramos de ternero. Entonces, yo te señalo y con la parte de atrás del cuchillo lo marcas, ¿vale? Ahí tendrías uno. Luego te venís por acá, tenés otro, y luego te venís por acá y tenés otro. Si te das cuenta, quedas grabado. Entonces, ahora, con una mano, coges esto así y con la otra, cortás. Hermano, cuidado que el parrillero está temblando, con ese corte venimos muy bien. Dale el otro. Creo que me equivoqué de profesión, la verdad. Esto era algo mío. Yo creo que vos vendrías para el parrillero, ¿eh? Esto era algo mío. Yo no lo veo. Y ahora, perfecto. Esto ya lo tenés, lo separamos con las otras carnes y como todo es buen asado, le dan unos golpecitos. Dale unos golpecitos con la mano, con la mano, acariciando la carne. Muy bien. Y ahora, ¿qué haremos? Lo vamos a tirar a la parrilla. ¿Con la mano en el coco? Cogelo con la mano. Y esto es un truco muy especial. Apro no lo reveles, porque si no te lo roban. Siempre lo pintás un poquito. ¿Para qué? Para que la carne no se te pegue en la parrilla. ¿Vale? Lo pintás y, fundamental, sal. Se vuelve a pintar. Para que quede pegada. Claro. ¿No es como un parrilla? Un poquito más. Estupendo, estupendo. Te falta el gorrito y yo un cocinero. Muchas felicidades, macho. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que se han inventado las pastillas del abuelo y, por supuesto, la veinte que explota. Y así morirá de una vez mi querido Mr. Hyde y triunfará a ser los golpes. Siempre lo que más me gustó, obviamente, fue el fútbol, el básquet. Hice mucho tiempo, pero cuando decidí jugar profesionalmente o entrar en un club oficial, tuve que optar por uno de los dos y, bueno, preferí el fútbol. Que ahí fue cuando entré en Boca, a los 12 años. Y estuve dos años donde, la verdad, no jugué, no jugaba nunca. Era muy poco tenido en cuenta. No la pasé bien. Los compañeros no eran muy buenos. Y la verdad que nos fueron dos años muy gratos. Por casualidad llegué a Morón porque no me imaginaba, la verdad, terminar en un club de esa categoría, de tan baja a lo que a lo mejor yo venía de jugar en Boca. Y pasar ese club en ese momento fue una decepción, pero estoy agradecido totalmente por el tipo de personas que encontré, los amigos que hice, tanto en el año que estuve en Inferiores como, bueno, el siguiente año que jugué en Primera. La verdad que fue genial. Es algo que no me voy a olvidar nunca y estoy muy agradecido de eso. Y sé que fue el club que permitió, que produjo, que yo hoy esté acá. La verdad que es una división, a pesar de ser la tercera del fútbol argentino, era muy competitiva. Los campos no ayudaban mucho, no eran muy buenos campos. Pero, te digo, tanto el grupo, yo subía al plantel de Primera División con 17 años y nunca me hicieron notar la edad. Siempre me apoyaron, me aconsejaron. Y, te digo, es el día de hoy que sigo manteniendo contacto con muchos de los jugadores. Que son amigos realmente, que me trataron, porque era un plantel de jugadores con una edad promedio de 30 años, que tenían hijos, que tenían familias. Y la verdad que me trataban como uno más y eso fue genial. Venirme para acá fue muy triste porque yo ahí estaba feliz. A pesar de que obviamente uno quiere progresar, porque es la profesión que eligió, yo estaba muy contento, muy a gusto. Y venir acá desde Deportivo Morón fue también quizás algo extraño por el gran cambio que es de salir de un equipo de tercera categoría a acá, a jugar en segunda división española en un gran equipo que, la verdad que fue raro, pero estoy feliz y trato de disfrutarlo cada momento. Me definieron que era aquí donde iba a venir. Yo sabía de, bueno, a Fede Facio no lo conocía, pero la gente que tenemos él mismo nos decía que estaba muy contento y ver cómo él iba progresando, saber que estaba con el primer equipo y lo demás. La verdad que me puso muy contento que se fijaran en mí y estoy muy feliz de haber venido. Impresionante. Me equivoqué de profesión, tendría que haber sido cocinero. Juegos de fútbol no era lo mío. El pueblo sagrado de mi corazón. Pasa que hacemos mucho desgaste en los entrenamientos, entonces tenemos que alimentarnos bien. No, pero creo que, bueno, todo es un proceso, la alimentación es muy importante y hay que comer, obviamente, lo que se necesita y dentro de todo lo más sano posible. Les voy a contar un poquito lo que son nuestros postres. En primer lugar, les he servido un panqueque, que es el postre más típico argentino. Esto es una masita que va a base de huevo, leche, harina. Un postre muy nutritivo, digamos. Y va relleno de un dulce muy típico argentino, que es el dulce de leche. Un dulce que, bueno, cuando somos niños, Diego lo sabrá, en tu casa casi tu madre te obliga a tomarlo, porque es leche. Y bueno, este postre lo hemos hecho nosotros y lo hemos adaptado un poco al sistema de comidas españoles, ¿no? Aquí se toma con los postres mucha nata, pues entonces nosotros le ponemos un poquito de nata, pero solamente lo justo para no alterar el sabor del postre.